No pensé que me fuera a importar Tú no ves tu mensaje Me dejaste la sensación De haber sido un beso más Tu equipaje todavía me acerro a tu amor Como un hierro caliente Me hice tan resistente al dolor Y a la decepción Últimamente Creo, creo No es lo que me aguanta sino solo lo que veo por lo que veo Creo Que ya te has olvidado de mí Siento que te pierdo, no hay señal Aló, aló, hay alguien ahí Esta diferencia me hace mal Aló, aló, sigo aquí No respondo a otro timón Y a esta rara devoción Por ti